Este año 2022 se celebra el quinto centenario del fallecimiento de Antonio de Nebrija, el primer humanista hispánico y el introductor del humanismo renacentista italiano en la península ibérica. Con motivo de esta efeméride, la Universidad de Jaén expone las tres obras más significativas en Nebrija escritas en español. Por un lado, la gramática castellana de 1492, la primera que se crea y también la primera de una lengua vulgar que se publica en Europa. En una época en la que el castellano todavía no se consideraba una lengua de cultura, esta obra sirvió para dignificar el idioma. Paradójicamente, no tuvo toda la difusión, no fue lo bien aceptada que tendría que haber sido, en cambio sí se aceptó, sí tuvo mucha difusión, pues cosas que podemos considerar menores como un manual de latín que realizó un pequeño libro para el aprendizaje de latín que se estuvo editando hasta el siglo XX. O sea que lo que ahora lo conocemos, por lo que más fama tiene en la actualidad, no tuvo tan la acogida en aquel momento. También se exponen el Diccionario Latino-Castellano de 1492 y el Vocabulario Castellano-Latino de 1495, dos obras que se configuraron por separado, pero que aparecen encuadernadas juntas en un volumen facticio. Con esta obra se crea el modelo que servirá tanto para España como para Europa, de lo que es el Diccionario tal como lo entendemos hasta el día de hoy. El Antonio de Nebrija hace su vocabulario de romance en latín, incluye ya una voz que es canoa, que era un americanismo y a partir de ahí empiezan a venir voces exóticas, traídas desde América y aparece una necesidad muy inmediata que es darla a conocer y ahí los lesicógrafos empiezan con esas traducciones algunas veces imposibles. Podríamos ver en esta obra tan solo una obra del pasado, un dato histórico, un material cultural. Pero sin embargo tenemos que entender que Nebrija con ella lo que nos presenta es una tipología intelectual nueva para Europa. Estos modelos, que sistematizaban y estructuraban las lenguas de la época, sirvieron para demostrar de qué manera la sociedad ve y organiza su propia realidad. Con esta obra hallamos el origen de una forma de organizar el discurso social y cultural y también, como no podía ser de otra manera, de controlar ese discurso y de sistematizar el conocimiento. Las piezas han sido cedidas por la Biblioteca de Fondo Antiguo de la Universidad de Barcelona y se exponen en el espacio obra invitada de la antigua Escuela de Magisterio. La UJA ha diseñado además una variada programación cultural para celebrar esta efeméride, con un ciclo de cine, conferencias, vídeos divulgativos o conciertos.